qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo en esta ocasión un vídeo muy muy rapidito simplemente para avisar a todos aquellos que tienen una ps4 o incluso que no tengan ps4 ojo que estoy importante tenemos ya dentro de la colección de play at home vale que son juegos que iba a lanzar gratuitos de forma totalmente gratuita chavales para siempre vale playstation esto empezó el año pasado con el tema de la pandemia cuando estábamos todos encerrados pues empezaron a regalar juegos para que estuviéramos más entretenidos en casa entonces el año pasado lanzaron unos juegos y este año repite uno de ellos chavales horizon 0 down completo chavales totalmente gratuito simplemente vayan a la store si no tienes cuenta de play si ni siquiera tienes play créate una cuenta muy rápido te crean una cuenta te vas a la store y te descargas o le das a añadir a biblioteca el juego va a quedar para ti para siempre si tienes previsto con comprar tu la ps4 o una pc 5 en breve que sepas que bueno lo de la pc 5 contando que haya que simplemente con añadirlo a la biblioteca pues vas a poder usarlo cuando tengas tu cuenta o sea ni siquiera hace falta tener una play simplemente te crean una cuenta y lo descargas vale lógicamente para poder descargarlo va a necesitar una cuenta o bueno una cuenta una play actualizada para poder descargarlo entonces si está viendo este canal y estás interesado en el tema de escena piratería etcétera etcétera pues sabe que yo siempre aconsejo no actualizar eso ya depende de ti vale yo aconsejo esperar a ver si sale algún exploit pronto para 803 que es la versión anterior a la 850 que supuestamente se podría liberar por eso simplemente lo añades a la biblioteca y si dentro de un medio dos meses ves que no hay pirateo no hay nada para tu consola pues nada ya tiene un juego gratis que está para ti para siempre vale simplemente está para ti lo ponen ahí para que tú juegues cuando te dé la gana un juegazo así que nada chavales recuerda like suscribirte campanita importante la campanita para que estés siempre al tanto de todas estas noticias y nada yo lo recuerdo porque a mí personalmente se me había olvidado que estaba gratis y seguramente pasarían los días se pasaría el mes porque tenemos un mes para descargarlo y si se me olvidaría seguro que se me olvidaría pero bueno aquí lo tenemos chavales que lo disfruten y nada nos vemos el siguiente vídeo y adiós